Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, que bueno que están ahí. Primero presentar mis excusas formales a cada uno de ustedes por el tiempo que hemos tardado para poder volver a estar en contacto con ustedes. No es un secreto para nadie la situación que está viviendo Nueva York. A esto habría que sumarle la avalancha de persecución que las redes sociales siguieron a raíz del proceso eleccionario que todavía traumáticamente persiste en los Estados Unidos. Hemos tratado nosotros de sobreguardar la plataforma y que no la cerraran por muchas razones. En estas dos semanas que hemos estado fuera de ustedes hemos tratado también de monetizar porque hemos quedado como millones de estadounidenses sin trabajo y andamos buscando una alternativa. Esta vez vengo con un formato distinto, no voy a hacer mucha televisión, más bien voy a hacer una comunicación entre ustedes y nosotros más directa, sin muchas parafernalias, sino hablarle lo que está pasando. Es así que tomaremos un tema X que esté en la palestra a nivel mundial, lo analizamos y lo subimos para compartirlo con ustedes. Hemos de abordar temas en diferentes vertientes para que ustedes lo sepan y que le den seguimiento. Gracias por la espera, perdón Nueva Vez por la tardanza de venir ante ustedes. La situación aún no sigue bien de esta parte, pero vamos a tratar de analizar para que ustedes tengan una idea de lo que está aconteciendo. Es así que hoy quiero iniciar este reencuentro con ustedes hablándoles de qué pasa realmente en las elecciones en Estados Unidos. Una de dos. Y traigo el tema porque lo he pedido al profesor Octavio Aguilar para que nos analice y nosotros poder diseminar nuestras ideas concomitantemente con lo que ha escrito el profesor Aguilar. Aguilar dice que las pasadas elecciones han sido muy especiales por muchas razones y en este análisis buscaremos describirlas detalladamente para entender mejor la situación que está viviendo Estados Unidos. Quizás usted, al igual que yo, nos desvelamos el pasado 3 de noviembre y luego estuvimos muy atentos dando seguimiento al resultado de las pasadas elecciones en Estados Unidos. Hasta el pasado sábado, cuando se corroboró a nivel de prensa solamente que Joe Biden y Kamala Harris del Partido Demócrata habían ganado las elecciones para la presidencia y vicepresidencia en el periodo 2021-2024. Esto solamente lo hicieron público los medios afines al estado profundo, los medios de comunicación afines al Partido Demócrata. Pero no ha sido certificado por la junta de elecciones que incluso ayer todavía mantenía 2.59.2.14 en la boleta pública de la pizarra que tienen en internet. Los Estados Unidos tiene una población de alrededor de 382 millones de habitantes. De esta población se registró un determinado número de electores y de esos el 65% realmente votó. Es decir, casi 145 millones de personas fueron a las urnas hasta prueba en contrario. En las pasadas elecciones no solo estaba en juego la presidencia de los Estados Unidos de América, también lo estaba y lo sigue estando el control de la mayoría de las cámaras de senadores y en la Cámara de Representantes, Diputados, la elección de 11 gubernaturas y 366 alcaldías. Además, la elección de 11 gubernaturas aprobarían diversas y muchas leyes, cosas principalmente temas relacionados con la legalización de drogas, elecciones que podrían cambiar el panorama total de la política dentro de Estados Unidos. Y de hecho, en pleno proceso eleccionario, se tomaron decisiones y se aprobaron disposiciones legales. Esto no lo ha tomado en cuenta la prensa norteamericana porque están imbuidos solamente en la presidencia de los Estados Unidos y en una guerra de guerrilla contra el propio presidente Donald J. Trump, quien sigue todavía en palacio, casa de gobierno, hasta el 20 de enero. La Cámara de Representantes está integrada por 435 legisladores cuyo periodo dura años y la de senadores por 100 legisladores, dos por estado, que duran en su cargo seis años y son electos en tercios. Por eso, en esta ocasión había 33 cargos en disputa más dos vacantes, la del fallecido John McCain y la de Johnny Isakson, que renunció a su puesto por razones de salud, recordarán ustedes. La Cámara de Representantes actualmente está bajo el control del Partido Demócrata, ya que tiene 232 legisladores versus 197 del Partido Republicano, mientras que el Senado, esta mayoría republicana con 53 senadores de este partido versus 45 del demócrata y dos senadores demócratas, que en muchas votaciones se suman al Partido Demócrata. Quizás la más visible de esas posiciones era hasta el reconocido Benny Sander, precandidato presidencial por el Partido Demócrata. También son dos posiciones independientes que se inclinan de acuerdo a la posición que se vaya dando en la Cámara. De las 35 posiciones de senador en disputa en esta elección, había 23 que ocupaban legisladores republicanos y 12 demócratas. Por eso había la posibilidad de que la mayoría podría cambiar. A la fecha de hoy, 11, 10 del 20, ya se han decidido 96 asientos, 48 son republicanos y 46 son demócratas, más dos independientes. Dos se resolverán en unos días y dos del estado de Georgia se definirán en enero, así que la mayoría del Senado está en el aire, ya que se requieren 51 asientos para tener la mayoría. Fíjense ustedes cómo este despelote que se ha quedado solo en la Casa Blanca aborda todo lo que es el pentagrama social, político y cultural de los Estados Unidos de América. En la Cámara de Representantes las cosas van así. El Partido Demócrata tiene ganadas 215 posiciones y el republicano 196 y se requieren 218 asientos para tener la mayoría, por lo que es un hecho que los demócratas la mantendrán, salvo que no haya un despelote en el conteo este, en el reconteo este que se está haciendo en las últimas horas. Los estados que disputan elección de gobernador fueron Delaware, demócrata, Indiana, republicano, Missouri, republicano, Montana, republicano, New Hampshire, republicano, Carolina del Norte, demócrata, Dakota del Norte, republicano, Utah, republicano, Vermont, republicano, Washington, demócrata y Wex, occidental de Virginia, republicano, además de las elecciones para gobernador en Puerto Rico y en los territorios norteamericanos de Samoa, donde el partido republicano ganó ocho de ellas y tres los demócratas. La democracia americana es, por decirlo menos, rara para la elección del presidente, ya que en todos los otros cargos la elección es por mayoría o voto popular. Esto significa que quien gana más votos gana la elección. La verdad de las cosas, aunque haya defensores del sistema del colegio electoral, es una cuestión absolutamente anacrónica y muy lejos de ser democrática. Este sistema lo crearon los padres fundadores de la nación norteamericana a finales del siglo XVIII, con el objetivo de balancear el poder entre los estados con mayor población y los que tienen menos. El colegio electoral, quienes realmente votan al presidente, tienen actualmente 538 electores, que corresponde al número de legisladores federales. El mismo número para cada estado, es decir, California tiene 55 legisladores federales y 55 votos en el colegio electoral, mientras que Arizona tiene 11 legisladores y 11 votos electorales. A esos 535 votos electorales hay que agregar 3 del distrito de Colombia. Por ello, para ganar la elección hay que sumar 270 o más votos electorales, que es un poco más del 50%. Solo para mostrar la arbitrariedad del sistema, pongo este ejemplo. Un voto electoral de California equivale a 715 mil electores, mientras que un voto de Wyoming representa a 190 mil electores. Y como estos, hay decenas de casos que son un sinsentido en materia política moderna. Y por si esto no fuera extraño, en realidad es absurdo y muy injusto, 48 estados han establecido un mecanismo que el ganador de la elección en el estado, sin importar el número de votos de diferencia, gana todos los votos electorales del estado. Solo Maine y Nebraska los asignan proporcionalmente, lo cual tendría bastante más lógica el voto del colegio electoral. En toda la historia, eso créanlo, en toda la historia de Estados Unidos, en varias ocasiones, el ganador del voto popular no ha ganado la elección presidencial, como le pasó en las elecciones pasadas a Hillary Clinton frente a Donald Trump. Clinton, ustedes lo recordarán, obtuvo más de 3 millones de votos que Trump aún así perdió. Vale decir que en todos los casos han sido candidatos demócratas los que han perdido la presidencia, a pesar de tener la mayoría del voto popular. Hay estados bastantes estables con relación a su voto. California o Nueva York siempre votan por el candidato demócrata. Y estados como Nebraska o Kansas siempre votan por el candidato republicano. Por ello, las elecciones se concentran mucho en los estados que se denominan swing states o estados columpio, aunque esto no es definitivo y surgen sorpresas en cada elección. Los estados columpio son alrededor de 12 y de entre ellos destacan Pensilvania, Arizona, Florida, Michigan, Wisconsin y Carolina del Norte. Estados que, por cierto, ganó Donald Trump en 2016, algunos de ellos con márgenes inferiores a un punto porcentual. En esta elección que ya está prácticamente decidida dependiendo del reconteo, a pesar de las situaciones de impugnaciones y de reconteo, de berrinches y de amenazas de la gente de Trump y de la gente Biden, Biden luce hasta ahora a un paso dependiendo qué va a acontecer y si realmente ha habido lo que la mayoría ya comienza a entender como un fraude gigantesco. Biden es el candidato presidencial más votado de la historia, con más de 74 millones de votos, a pesar de que hay lugares donde aparecieron más votos que los inscritos en el censo poblacional y en la junta de elecciones. Hay casos tan especiales que se habla de cómo se estuvo barajando la colocación de boletas que favorecieran a Biden y perjudicaran a Trump. Trump es igual el perdedor más votado de la historia. Estoy contando votos falsos y votos legales hasta prueben contrario, repito. Reitero que Trump fue el perdedor hasta ahora más votado con 70 millones de votos, un gran logro considerando lo que se había previsto, pero Trump mantiene su postura de que él ganó. Los republicanos ya comienzan a defender la postura del presidente y el mundo está en expectativa de qué va a pasar en la primera potencia del planeta, que si hay un desbarajuste va a afectar a todo el globo terráqueo. Por ello será la elección con la mayor participación de la historia de las elecciones de Estados Unidos desde 1900, cuando votaron por primera vez las mujeres. Biden gana presuntamente en 24 estados y suma más del 50% de los votos totales. Le arrebata varios de los estados columpio al partido republicano como Pennsylvania, Michigan, Georgia, Wisconsin y Arizona. Además gana en cuatro estados, Maine, DC, California y Vermont. Estos estados han sido impugnados y en algunos escenarios pues parece ser que se va a volver a votar. Todo esto es parte de ese desbarajuste más la desinformación existente por más del 30% y en 13 por entre el 10 y el 29%, mientras que los republicanos ganan en cinco estados, Idaho, Oklahoma, Wyoming, West Virginia y Dakota del Norte, con más del 30% y en 14 con entre 10 y el 29%. Las diferencias en estados como Florida y Texas se reducen de forma significativa en relación con la elección pasada. Todo esto hoy está en un dime y direte que avergüenza a la mayor democracia del mundo y deja en vilo al planeta mientras esto pasa. Millones de gentes no saben cuál será su futuro porque están acorralados en una jaula de oro. Más, hay que agregar que el primer muerto de esta guerra ha sido el cuarto poder, sí, la prensa, fruto de la manipulación de los llamados pioneros de la democracia informativa que perdieron sin darse cuenta a la chaveta al no solo desinformar, sino al parcializarse, llevándonos a todos como borregos al matadero. El futuro del mundo depende en estos momentos de qué acontecerá en los días de esta semana y la semana y la semana que viene. ¿Qué va a acontecer si los reclamos llegan a la Suprema Corte de Justicia, controlada prácticamente por el Partido Republicano, y con un Donald Trump que no da un ápice, ni siquiera ha querido hablar con los medios de prensa. Y lo poco que ha dicho ha sido a través de Twitter. Mientras los políticos que tienen su futuro asegurado se debaten en un dime y direte, la población de a pies está pasando la decaín con una pandemia que nos azota de manera virulenta y fuerte, sin que sepamos cuál es la realidad al día de hoy. Pero aparte de la pandemia, los de a pies tenemos el problema de que la mayoría estamos sin trabajo y el futuro no pinta bien por la crisis que ha de enfrentar el presidente que salga electo, sea uno o sea otro. Pero también a esto hay que agregarle una hambruna en camino porque nada está llegando a los Estados Unidos, pero tampoco está saliendo de los Estados Unidos. La agricultura está paralizada, la economía está paralizada, no hay aviones en el aire, no hay barcos entrando y saliendo, y a todo esto una manada de borregos que repiten cual papagayos lo que no saben que está sucediendo. El futuro pinta mal no solamente para Estados Unidos, sino para toda América y el mundo. Y pinta mal porque cuando a Estados Unidos le da gripe a nuestros pueblos, le da diarrea al borde de los cementerios. Lo que más conviene en este momento es que cada uno de nosotros comencemos a meditar en un plan B para poder susistir los años por venir porque la democracia murió, la dictadura se implementará y el hombre, con las elecciones que terminan en Estados Unidos, acaba de entrar, cuando hablo de hombre, hablo de la sociedad, del ente, del ser humano, acaba de entrar a la posición de obsoletos. llegamos pues al final de lo que es la humanidad como tal para robotizarnos y perder todos los derechos. gracias, gracias por acompañarnos, no se olviden de darle a la campanita, de compartir estos mensajes con sus amistades y sobre todo, los espero en un próximo encuentro. Dios con todos y nueva vez presentar mis excusas por las dos semanas que hemos estado fuera del contacto con ustedes. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!